Hola, hola, buenas tardes. Bendecido día estés teniendo. Llegaste tarde del trabajo y piensas que por eso ya tienes que ir a comprar comida rápida. Pues no. Te voy a dar una receta fácil y sencilla para que con poquitos ingredientes puedas hacer una comida rica y deliciosa en tu casa. Recuerda que esto es solo para jóvenes, ¿ok? Solo para jóvenes que están empezando a querer hacerse su comida. Ya se abrieron de todo tipo de hamburguesas que venden ahí en la calle y ya quieren comer comida rica en casa. Y pues para esto vas a necesitar... Realmente pues aceite. Ya te he dicho que el mejor aceite es el de aguacate porque acá alcanza hasta 550 grados de temperatura. Y para mí es el mejor aceite que he encontrado. Pasa... Depende cuánta comida quieras. Este guiso puede ser para dos personas. Si come poquito, pero si come bastante, pues puede ser solo para una persona, ¿verdad? Cuatro huevos, unas salchichas food o de tu preferencia, un chilito verde y una cebollita. Y también pues un sartén. Un sartén pues que esté bueno de preferencia. Si vas a empezar a comprar tus sartenes, que sean sartenes gruesos. Que son los que duran más y son mejores. Para empezar vamos a cortar la cebollita en cuadritos pequeños. Para que no se mire tanto, para que solamente se sazone y no se mire en el huevo. Hay mucha gente que no le gusta la cebolla, pero la cebolla es la que le da un sabor riquísimo a la comida. Y en especial al huevo hace que no sepa choquía. Que no sepa choquía. Ya que partiste tu cebollita pequeña, también vas a partir tu chile. En este caso yo me gusta del que pica, del serrano. Pero también puedes comprar del grande, que ese casi no pica. A mí me gusta que pique. Y yo le pongo un chilito, así en pequeños, pequeños trocitos. O si te gusta grande, pues grande, como tú quieras. Al principio pues no te va a quedar muy bien picadito, pero poco a poco con la experiencia vas a ir agarrando. Vas a ir agarrando práctica y te va a quedar cada vez mejor las cosas que vayas picando. ¿Ok? Mucho cuidado, no te vayas a picar o a dañar tus dedos. Ten mucho cuidado, ¿ok? Así, ya tienes tu cebolla y tu chile picado. Para unos cuatro huevitos yo le voy a poner dos salchichas. Porque no tiene que estar tan llena de salchichas. O en caso de que a ti te guste, pues hazlo, ¿verdad? A mí me gusta con dos salchichas nada más. Y las vas a partir primero a la mitad. Y después las vas a partir así en cuadritos pequeños. También si no las quieres partir a la mitad y solamente las quieres redonditas, pues también. Es a tu gusto. ¿Ok? Yo te dije, ten mucho cuidado con tus dedos. Si lo puedes hacer despacio es mucho mejor. No hay prisa. ¿Ok? Y ya tenemos aquí nuestra cebolla, nuestro chilito y nuestras salchichas bien partiditas. Y ahora vamos a poner en un bol los blanquillos o huevos o como les quieras llamar. Los vamos a poner en un bol. Esta es la forma que puedes abrir tu huevo. Hay mucha gente que no sabe. Yo no sabía. A mí me daba miedo. Y es golpear un poquito tu blanquillo o huevo. Y después donde ya lo quebraste, tratar de abrirlo. De esta forma. Y así, bien fácil, puedes hacer que no se te reviente en la mano. Nada más darle unos golpecitos pequeños y luego tratas de abrirlo en medio donde ya esté craqueado. Lo tratas de abrir, de abrir, de abrir. Y así de fácil. Siempre procura tener que no vaya a... A mí se me fue un pedacito de... Un pedacito de cascarón. Entonces siempre ten mucho cuidado porque luego cuando masticas... Masticas se siente el cascarón. Y también le vas a poner lo que agarren tus dedos de sal. Así. Y con un tenedor lo vas a meñar. Lo pruebas. Hay gente que no le gusta probarlo, pero casi siempre la sal perfecta es dos veces ponerle con tus dedos. Esa es la sal perfecta para unos cuatro blanquillos. Que no te va a quedar ni muy salado, ni muy sin sal. Lo puedes probar. Está bien. Si quieres le puedes poner más sal. Ya es a tu gusto. Le voy a poner una poquita porque es para mi esposo. Que a él le gusta que hayan salados. No tan salados, pero sí que tengan sal. Los bates, los bates, los bates. A modo de que se vaya viendo más lo amarillito. Y ahora sí, ya tienes todo listo para empezar a hacer tus huevos con salchicha. Te recomiendo que primero prepares todo. Que piques lo que vas a sazonar. Y también que prepares los huevos. Para que cuando ya vayas a hacerlos en tu sartén. Ya nada más te dediques a eso. ¿Ok? Vamos a ocupar una cuchara. Tenla a la mano. Y le vamos a poner aceite a nuestro sartén. Que sea suficiente. No bastante, nada más suficiente. Para que se puedan hacer bien los huevitos. Casi los huevos siempre necesitan aceite. Hay gente que dice que poquito. El aceite nunca te va a hacer daño. Como nos quieren hacer ver. Lo que más te hace daño al cuerpo es comer carbohidratos y azúcares. Eso es lo que más produce grasa. Mucha gente piensa que por comer mucho aceite. Se llena sus arterias de grasa. Pero está incorrecto. Está incorrecto. Lo más dañino que hay para que se llene el cuerpo de grasa. Es estar comiendo carbohidratos y azúcares. Eso sí es dañino. Y ahora sí vamos a esperar a que se caliente la sartén. Y ahora sí que ya tenemos caliente nuestro aceite. Lo primero que le vamos a echar va a ser la cebollita con el chilito. Eso es lo que le vamos a dar el sazón. Para que nuestro huevo no sepa a choquilla y sepa riquísimo. Le vamos a estar mireando. Recuerda que no tienes que estarte separando de tu sartén. Siempre hacer una cosa a la vez. ¿Ok? Y esto es rápido. No creas que te vas a tardar mucho. Porque como es muy poquita cebolla, se va a sazonar muy rápido. Junto con el chilito. Y eso es lo que le va a dar un delicioso sabor a tu huevo. Hasta te vas a chupar los dedos. Vas a ver. Y acércate a tu sartén. Un poquito, ¿eh? Y vas a ver como el olor... Ay, suelta un olor riquísimo la cebolla junto con el... Con el este... Con el chilito verde. Con el chile verde suelta un olor tan rico. Mira, ya se está sazonando. Ya se está mirando diferente. Y ahora sí, le vamos a poner las salchichas. Para que se doren. Y también le vamos a estar meneando. Ve que la cebollita se hace como un poquito amarillita. Y el chile verde se hace un poquito más verde. Y eso quiere decir que ya está sazonadito. Y ya está bien doradito. Y ahora vamos a dorar un poquito las salchichas. Y le vamos a estar dando sus buenas meneaditas, ¿ok? Ahora sí, mira. Ya se está dorando la salchicha. Mira, tiene que quedar doradita. No quemada. Por eso tienes que estarle meneando constantemente. Mira. Se mira ya diferente la salchicha. Mira. ¿Ya viste? Por eso tienes que estar pegadita aquí al sartén. O pegadito. Quien quiera que lo esté viendo. Esto es para hombres o mujeres. Yo lo hago para mis hijas en especial. Pero, este, porque ellas, este, tienen que aprender a hacer su comidita. Para que no estén comprando tanto en el McDonald's. Y ahora sí que ya está todo doradito. Mira que rico. Y el olor que desprende es un olor riquísimo. Y ahora sí, ya está todo doradito. Le vamos a poner el huevo. Ahora sí. Así de fácil. Vamos a hacer nuestra rica comida. ¿Qué pensabas? ¿Ya me voy a pasar al McDonald's o al Chifole? Pues no, mira. Como en tan poco tiempo, puedes hacerte una rica comida en tu casa. Y ahora sí. No te despegues. Mira como se está ya dorando el huevo. Lo vas a empezar a menear. Y no lo dejes de menear. Porque si no se quema. Si lo estás, mueve y mueve hasta que tú le des el dorado o el cocido que tú quieras. Hay gente que le gusta así nomás. Hay gente que le gusta que esté todo cocido. Hay gente que le gusta que esté un poquito más doradito. A mi esposo le gusta que esté doradito. A mí me gusta así término medio. A mi esposo no. A mi esposo le gusta que todo esté bien doradito. Y esto depende de la persona, ¿verdad? Y para mí esto ya sería bien. Para mí, si fuera para mí, esto ya sería bien. Pero como es para mi esposo, lo voy a dejar un poquito más dorado. Y eso es... Aquí también te corresponde decidir qué tan cocido lo quieres. Y ahora sí, mira, ya está más cocido. Así más o menos le gusta a mi esposo. Cocidito. Y ahora sí ya está listo para servirse. Mira. Y ahora sí, lo vamos a poner ya en el plato. Es para una sola persona. Esto. Y lo vamos a acompañar. Lo vamos a acompañar con unas rebanaditas de queso. Y también con un poquito de aguacate. También con unas rebanaditas de aguacate. Y ahora sí, listo. Ya tienes una comida rápida y fácil. Y nada de andar en el McDonald's. Por aquí, mira, vamos a poner unas tortillitas riquísimas. Yo no sé hacer tortillas. Eso es lo único que me falta aprender. Pero mira. ¿Para qué hacemos tortillas? Y aquí hay unas tortillas tan buenas. Que las hacen las tortillerías. Se llama... El milagro. Tortillas el milagro. Mira. ¿Para qué vamos a andar gastando más tiempo? Si ya hay tortillerías, decía mi mamá. Y ahora sí, vamos a calentarlas. Estas tortillas son muy buenas. Saben ricas. Pero el comal debe de estar bien caliente para que no se te partan las tortillas o no se te hagan feas. Esa es la clave de calentar las tortillas. El comal siempre debe de estar bien caliente. Y ahora sí, mire, un tip nuevo. Bueno, no nuevo, sino que siempre que calienten sus tortillitas, mantengan las tapaditas. Para que no se les enfríen rápido. Ese es un tip para todos los jóvenes. Y miren, ahora sí, vamos a disgustar de estos ricos alimentos. ¿Ok? Bendiciones. Nos miramos para el próximo video. El próximo video van a ser unos chilitos rellenos. Que tengan una bendecida tarde. Bye. Bye.